Yo no soy Anivia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy Anivia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Ta-ra-ra-ra-ra-ta-ta Me lo quito Te mandé me lo quito Que te limpi 다 con una a ti Yole es a mi lado 이쪽 te digan que nací Te te lian que nací Te te digan 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 que nací Desde el día en que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tira la mala Su hija que me tira la buena Habla Bushito lo que dice Fasea Kimi Mi Capelaola de Corea Habla Bushito lo que dice Fasea Kimi Mi Capelaola de Corea La Ola de Corea La Ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de agua que me manda malo quito